Yo quiero hoy felicitar y saludar a nuestro Ejército Nacional y en especial al Comando de Reclutamiento y Control de Reservas que este año ha buscado desarrollar, que en este cumplimiento de 201 años de existencia, cumplir ese papel y esa función vital de garantizar la incorporación y, por supuesto, un trabajo anegado e interrumpido para lograr resolver la situación militar de millones de colombianos. Y es mucho lo que hemos buscado cumplir este año particularmente. Las primeras jornadas para definir la situación militar se remontan al mismo nacimiento de nuestra nación cuando se convocó a todos los jóvenes entre 15 y 40 años a pertenecer a nuestras fuerzas militares. Se les convocaba en los pueblos para lograr consolidar la lucha emancipadora que encabezaba y lideraba Simón Bolívar en su época y que finalmente culminó con la independencia de más de cinco naciones latinoamericanas. Por eso también hoy estamos en estas jornadas buscando lograr un esfuerzo principal. En primer lugar, que todos los jóvenes, que los hombres mayores de 18 años puedan resolver y definir su situación militar. Y lo que hemos buscado a lo largo de este último año, en el caso del Ministerio de Defensa, es buscar facilitar la mayor cantidad de trámites posibles para que se pueda hacer de una forma más rápida, más expedita y con más facilidades. Hicimos precisamente la primera jornada virtual para que los jóvenes y aquellos que no han definido su situación militar lo pudieran hacer. Esa jornada se realizó entre el 13 y el 17 de junio, especialmente para los ciudadanos entre 18 y 50 años. Los resultados fueron importantes, más de 40 mil ciudadanos accedieron a la información, 4 mil se registraron y 3 mil fueron agendados, además resolvieron su situación, más de mil. Y por eso también hoy tenemos esta jornada que inicia. Desde este 9 de julio se desarrollará aquí en el Palacio de los Deportes esta jornada ya presencial para definir la situación militar. Lo que para nosotros es importante es que cualquier ciudadano que tenga sus trámites y antecedentes en un distrito militar de otra ciudad o un municipio diferente de Bogotá pueda hacer la solicitud de su traslado para que su expediente continúe con su proceso a lo largo de esta jornada aquí mismo en Bogotá. En el Palacio de los Deportes, aquí estarán los diferentes distritos militares de 8 a 4 pm, resolverán la situación de cualquier joven o ciudadano que se presente, aunque su proceso se hubiera iniciado en algún otro distrito o en otra ciudad. Habrá capacidad para atender a 10 mil ciudadanos a lo largo de estos 5 días, de 8 a 4 de la tarde, y se han dispuesto las mejores condiciones y la solicitud especial que le hemos hecho especialmente al Comando de Reclutamiento e Incorporación es toda la atención y toda la celeridad para garantizar que se cumpla este proceso. ¿Por qué es importante esta jornada? Porque estamos dando cumplimiento a algunos de los beneficios que da la ley y en especial van a poder tener descuentos y menores costos que los regulares para estimular la presencia de los jóvenes en primer lugar, el beneficio del 60% de descuento en la liquidación de la cuota de compensación y un 90% en los descuentos de multas o sanciones que pudieran tener. Y también para aquellos que están exceptuados podrán acceder a las entidades, como el caso de los jóvenes víctimas de la violencia o alguna otra que esté relacionado para obtener las diferentes certificaciones y las condiciones necesarias para salir con su libreta militar digital o impresa según lo deseen y según estén estipulados la participación de 10.000 jóvenes a lo largo de esta jornada, en esta jornada presencial, en la jornada virtual que estuvimos hace una semana, participaron alrededor de 4.000 jóvenes a nivel nacional, en esta esperamos 10.000 jóvenes para que puedan resolver y definan su situación militar.